En Telerroda te ofrecemos Internet sin ataduras, sin contratos de permanencia. Porque confiamos en nuestros clientes y porque queremos que cada día disfruten de más velocidad de navegación real sin publicidad engañosa. Internet con Telerroda es pagar menos por una línea de alta velocidad con descargas sin límites para juegos o vídeos y toda la libertad que te ofrece la banda ancha. Todos los abonados que ya tienen una línea de teléfono, la conexión a Internet es gratis. Y para quienes ya tienen Internet, pueden tener una línea de teléfono con también conexión gratuita. Además puedes tener Internet inalámbrico con Wi-Fi para disfrutar de alta velocidad sin cables. Telerroda, Internet y teléfono a precios sin competencia. Mañana a mediodía todo estará preparado para la festividad de San Antón, una de las tradicionales fiestas locales que a pesar del frío siempre cuenta con un gran número de seguidores. Mientras tanto, hoy en la huerta de Julián Parreño y Ana María Castillo, se elaboran las tradicionales guijas que serán consumidas mañana. Un día y medio antes, primero se echan en remojo, se dejan una noche y eso, que se inflen, y luego ya empezar a tostarlas. Lo primero se le echa un poquito de aceite, que se unte bien la sartén para que escurran, y luego ya se echan las guijas, se le echa el picante que haya que echarle, pues a unas se le echa un poquito más y a otras un poquito menos para que vayan compensadas, y la sal y nada, ya la alumbran. Desde hace más de 20 años este matrimonio de hortelanos han sido los encargados de realizar guijas que se reparten durante la fiesta de San Antón, testigo que ahora recoge su hijo Julián. Tiene que tener calidad y hay que saber hacerlas, porque el secreto de que salgan las guijas blandas, como dicen que algunos me preguntan que si es que las he hecho en vino, no las he hecho en vino, eso de las guijas es lo mismo que si tú te pones a freír una chuleta, si te pones a freír una chuleta y la pasas de fuego, pues te se queda como la suela de una pargate, por decirlo así, y las guijas cuando tienen su punto, cuando están las quitas, y se quedan como las quitas. El año pasado la enfermedad de Ana María impidió que sus guijas estuvieran en esta fiesta, lo que fue echado de menos por quienes año tras año degustan esta leguminosa. Bueno, el año que no las he hecho ha sido porque he tenido problemas, entonces no me podía meter yo en este negocio, pero llevo ya pues más de 20 años, llevo haciendo las guijas, porque empecé que estaba entonces Antonio Parrita, que fue el que me metió a mí en las guijas, y Emilio, que eran los dos que iban en... y dice que es que de primeras es que llevé yo una bolsa, que tosté yo aquí en mi casa, para llevarlas allí de prueba. Entonces cuando las cataron, dijeron, ¡eh, hortelana, tienes que hacer tú las guijas! En la huerta de San Isidro, Julián, Ana y su hijo ponían ayer en remojo unos 40 kilos de guijas que hoy iban a la lumbre con unas cucharadas de aceite y unas vainas de picante. El secreto, dar vueltas sin parar durante media hora a fuego de leña controlado. Mientras se duestan, siempre hay tiempo para una de las pasiones de Ana María, las saetas.